Venus es tu ascendente y Venus está en la octava casa. Venus no dará buenos resultados en la octava casa. Cuida tu dieta. Habrá problemas de salud. Puede tener problemas con la enfermedad de los cálculos. La confianza disminuirá. Tomarás una decisión equivocada. No tengas prisa en nada. Puede haber crecimiento en el negocio o en el trabajo. Puede haber tensión financiera. La naturaleza obstinada de su ponio gel le molestará. Venus está en la octava casa hasta el 26 de febrero, así que tenga cuidado al conducir. Tenga cuidado al conducir el coche los días 3 y 30 de enero.